Con una inversión de 6 millones de pesos del rubro municipal, sigue en marcha la construcción del proyecto moderno ejecutivo de los cuatro cruceros de la Calzada de la República, el cual conecta el centro de la capital a uno de los barrios más importantes del municipio, el barrio de Jalatlaco. Al respecto, la directora del Centro Histórico y Patrimonio Edificado, Verónica Redondo, comentó que el objetivo de esta obra es dar seguridad al peatón para transitar libremente. Puntualizó que los cuatro cruceros contarán con un total de 16 rampas de tipo abanico para personas con discapacidad, un sistema de semaforización y guardacantones metálicos para la protección de los peatones. Esta calzada que se volvió en últimos años una vialidad muy importante, muy difícil de cruzar, entonces lo que decidimos fue hacer esta obra de integrar las dos zonas a través de pasos peatonales. La inversión es alrededor de 6 millones, poco más de 6 millones y con este recurso se van a cubrir los cuatro cruceros y en estos cruceros, bueno, además de la parte del empedrado o de un pavimento debidamente colocado para diferenciar la zona de los coches con la de los peatones, se va a integrar un sistema de semaforización. Reiteró que dentro de la construcción participaron diversas dependencias gubernamentales y federales, una de ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien lleva a cabo la supervisión y autorización del proyecto, esto debido a que la obra está en una zona de monumentos históricos. Es una obra principalmente para el peatón, entonces sí la están sufriendo todos, principalmente los vecinos, los automotores, pero en cuanto acabe esta obra pues va a ser un beneficio para todos, comprometiéndonos a entregarlos en la primera semana del mes de octubre y los otros dos cruceros hacia el sur estamos concluyéndolos hacia finales de noviembre. Vialidad con su visto bueno, para que ellos distinguieran lo necesario en materia de vialidad y de cruce de peatones, también Zapao. Dijo que los trabajos comenzaron durante el mes de julio y se pretende que dos de los cruceros se concluyan durante la primera semana de octubre, mientras que el resto de los trabajos finalizarán en el mes de noviembre. Por su parte el jefe de proyectos del Centro Histórico, Vicente Prieto, detalló que la obra es un proyecto integral, ya que en coordinación con los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, se llevaron a cabo los trabajos de excavación de pozos profundos para el saneamiento del río San Felipe, hecho que resulta benéfico para los vecinos del barrio de Jalatlaco. Ellos tienen un proyecto de saneamiento del río, ya viene desde San Felipe, ellos ya están empezando con ese saneamiento, entonces aquí se está volviendo un proyecto integral, entonces ahorita no lo vemos, pero ya se hizo en la parte de abajo, esos pozos son de más de, se hizo una excavación de más de tres metros y medio, esto nos va a ayudar para separar también lo que es el agua de drenaje, no se vaya al río, sino se meta a ese drenaje sanitario, sobre todo lo pluvial se conecta al río, saneamos el río ya en estas partes, para cuando Zapavo venga con su proyecto ya no tengamos que levantar esta parte y se conecta ya en unos registros que se dejaron. Con imágenes de Daniel Coronado, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!